El Producto Interno Bruto, es decir, el valor monetario de los bienes y los servicios, creció a un ritmo menor y se espera que alcance un 3% al finalizar el año. Esta fue una de las conclusiones alcanzadas por el pronóstico del desempeño de la economía costarricense para el cuarto trimestre del 2017, realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Esto está muy relacionado al tipo de cambio. Los aumentos que hemos observado en el tipo de cambio tienden a disminuir el crecimiento de las importaciones y a aumentar el crecimiento de las exportaciones. Ese efecto se observa, de hecho, se observa que el ritmo de crecimiento de las importaciones ha disminuido con lo que veníamos observando meses atrás, porque hace un año eran negativos, pero meses atrás era un poquito más alto. El informe pronostica un aumento en la inflación del 2 al 3%, relacionado con el aumento de los precios de combustibles y el precio internacional de los alimentos. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR presentó la expectativa empresarial para el cuarto trimestre del 2017. Se prevé un aumento del empleo en diferentes sectores. El sector de comercio prevé este optimismo en el empleo, principalmente por los factores estacionales propios de la época de fin de año, lo mismo que el sector de otros servicios. En el caso de la construcción, tenemos un nivel de optimismo positivo, pero es menos favorable que hace tres meses, ya que disminuye en general en 39 puntos porcentuales. Esto se debe a que hay una menor demanda de proyectos comerciales, residenciales y de infraestructura vial. Los empresarios se mostraron más optimistas con respecto a las ventas y la producción. El sector agropecuario y otros servicios son los más optimistas con un 59%. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR realiza el pronóstico del desempeño económico cada trimestre, tomando en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación y la tasa de interés. Gracias por ver el video.